Hola a todos, muchas gracias por conectarse, siempre tan puntuales los colegas. En el día de hoy vamos a revisar infección fúgica invasora en el paciente pediátrico. Esto está a cargo de la doctora Mónica Pérez, quien es residente segundo año de pediatría de la Universidad Libre. Muchísimas gracias, doctora Mónica, y bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Como lo dijo el doctor Rojas, mi nombre es Mónica Pérez, residente de segundo año de pediatría, y hoy vamos a hablar sobre infecciones fúgicas invasivas. En cuanto a estas infecciones, se han visto como tal la causa de morbilidad y mortalidad en niños, principalmente inmunodeprimidos y hospitalizados en cuidados intensivos pediátricos y neonatales. Y ha aumentado también el riesgo como tal de que estos niños padezcan de estas infecciones por el aumento en el uso de tratamientos con glucocorticoides prolongados, por enfermedades también malignas como tal hematológicas, porque se ha visto un mayor riesgo con enfermedades como leucemias agudas, también en los niños que tienen antecedentes de trasplantes de células hematopoyéticas y trasplantes de órganos sólidos, niños también que tienen inmunodeficiencias primarias o adquiridas y los recién nacidos pretérminos. Se ha visto entonces, como lo había mencionado previamente, que hay un aumento en la incidencia en unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales y también en los niños que han tenido antecedentes de lesiones traumáticas y posquirúrgicas, principalmente abdominales. Y hay como tal un espectro amplio en cuanto a la presentación clínica de estos tipos de infecciones públicas como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, primero vamos a hablar sobre algunas generalidades de los hongos. Hay que recordar como tal que estos son organismos eucariotas típicos, a diferencias pues de las bacterias que son prokaryotas, los hongos como tal pueden tener uno o más núcleos y con varios cromosomas. Y dentro del citoplasma ellos presentan orgánulos como mitocondrias, como retículo endoplasmático, como el aparato de Golgi, a diferencia, vuelvo y lo repito, como de las bacterias. Y tanto el núcleo presenta una membrana nuclear como el citoplasma está rodeada como tal por una membrana de doble capa de fosfolípidos. Dentro de esta como tal la atraviesan proteínas y también esteroles como el ergosterol que vamos a ver que esto va a ser esencial principalmente en los medicamentos antifúnticos. En cuanto a los tipos de morfologías en la microscopía de los hongos podemos ver unos que son pluricelulares como son los modos, los hongos filamentosos o los miceliares y también otros que son unicelulares o levaduriformes como lo son las levaduras. Hay otros que son dimorfos y pueden presentar como tal estas dos fases de morfologías y eso depende mucho. Por ejemplo, histoplasma, criptococcus, coccidioides, paracocidioides, se han mostrado como tal estas características de dimorfología y candida albicans también ha observado esa característica de dimorfología pero esta se ha observado principalmente con la temperatura. Entonces a una temperatura más o menos de 37 grados candida albicans puede presentar pues puede ser levaduriforme o puede ser filamentosos y a temperaturas menores generalmente esta pues es levaduriforme. En cuanto a los modos pues estos generalmente tienen un metabolismo aerobio y las levaduras pues son anaerobias facultativas. Entonces ellos se caracterizan porque no tienen mucho requerimiento como tal en cuanto a la temperatura y al pH. Entonces ellos pueden crecer desde pH desde 2 hasta 9 y en temperaturas desde 10 hasta 40 grados centígrados. En cuanto a la pared celular, que esto pues es como lo más importante en cuanto a los hongos, es que esta pues primero da la forma como tal de la célula y los protege contra los cambios osmóticos y también porque lo componen moléculas principalmente polisacáridos y diversas proteínas. Dentro de los polisacáridos que contienen esta pared principalmente son la quitina, el manano y el glucano. La quitina pues son polímeros de N-acendilglucosamina y el manano son polímeros de manosa y del glucano son polímeros de glucosa. En cuanto a las moléculas como tal que intervienen en la patogenia de las infecciones fúngicas, también va a depender mucho de la especie del hongo. Entonces, cándida albicans, por ejemplo, ha mostrado estructuras fibrilares, así como las que tiene las bacterias como los pilis, que las utilizan principalmente para la adhesión en el huésped. Criptococcus neopormans o GATI muestra también una cápsula polisacárida externa en la pared celular y esto es lo que le da virulencia porque esto hace que este hongo evada como tal la phagocitosis. Bueno, ahorita sí, hablando como tal en cuanto a la epidemiología, cándida pues sigue siendo como tal la principal causa de enfermedades fúngicas en pacientes pediátricos y representa el cuarto patógeno en Estados Unidos y en Europa que causa infecciones en el torrente sanguíneo. Y en cuanto a las infecciones fúngicas invasivas transformó, los principales implicados son aspergilos y los mucorales. Y la candidemia representa como tal una mayor estancia hospitalaria y una mortalidad global que puede ir hasta el 15.8 por ciento. Pero en cuanto a aspergilosis invasiva, esta hace que aumente esa estancia hospitalaria y esa mortalidad hasta el 18 por ciento. En cuanto a la epidemiología, cada vez vemos más un aumento en cuanto a la incidencia de las especies de cándida no albicans. En pacientes pediátricos y en neonatales pueden ir del 52 al 56 por ciento. Y en América del Sur, cándida albicans representa aproximadamente el 43.8 por ciento. De ahí le sigue cándida parapsilosis, también con un mayor predominio, tanto en grupo pediátrico como neonatal. Y dentro de los aspergilos, principalmente fumigatos y flavus son los modos que más predominan. Y como tal, dentro del grupo de los modos, aspergilos representa el 40 por ciento. De ahí le siguen los mucorales hasta el 20 por ciento. Y el grupo fusario en el 11 por ciento de los casos. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la primera infección cúngica invasiva, que es la candidiasis invasora. Esta, pues como les había dicho, es la infección como tal más común de hongos invasivos en el mundo. Tiene una incidencia que se ha observado, ha variado mucho y más porque, por ejemplo, en niños no hay estudios recientes. Como tal, hubo uno ya hace bastante tiempo, como en el 2010, que se hizo un estudio multicéntrico. Pero hasta ahorita, pues más o menos lo que se ha visto es que va desde 12.8 por 100 mil, más o menos 6.286 casos al año. Y en Colombia se han aislado, como tal, en hemocultivos, principalmente cándida albicans, de ahí seguido por tropicalis y por parapsilosis. Y hay que tener en cuenta, pues que de estos, como tal cándida parapsilosis y cruceis, son las menos virulentas, son menos virulentas que albicans, tropicalis y glabatra. Pero entonces hay que tener en cuenta que a pesar de que, por ejemplo, parapsilosis no es tan virulenta, igual puede producir candidiasis invasiva, principalmente porque tiene una facilidad para como tal adherirse, por ejemplo, a los catéteres venosos centrales y a la piel. Dentro de los factores de riesgo, entonces principalmente son los niños recién nacidos y lactantes por la inmadurez como tal en la inmunidad. Los cambios fisiológicos también, las disfunciones endocrinas o la administración de esteroides. La terapia con antibióticos, porque esta pues disminuye como tal la microbiota intestinal. La desnutrición o la inmunidad alterada, porque pues dependiendo del tipo de inmunidad es que va a haber respuesta o no a la infección por cambia. También la ruptura de las barreras naturales, entonces cualquier dispositivo como tal que y como tal rompas esas barreras como el lado de los catéteres venosos centrales, los catéteres peritoneales, las prótesis y cualquier otro dispositivo colocado en músculos, en piel, en torrente sanguíneo o en el sistema nervioso central. También se ha observado factores de riesgo como la nutrición parenteral, una cirugía abdominal previa, porque pues como lo vamos a ver, cándida, albicans o cualquiera de las otras especies de cándida pueden también estar como comensales en el tracto gastrointestinal. La ventilación mecánica y la multicolonización por cándida también se ha observado como factor de riesgo. Y también hay unos factores de riesgo específicos por cada especie de cándida. Entonces, para cándida albicans se ha observado principalmente en unidades de cuidados intensivos, en pacientes con catéteres venosos centrales, en los pacientes que han tenido un tratamiento antibiótico o con corticoides prolongados y en pacientes que han tenido cirugías previas. Cándida para auxilosis, principalmente como lo había dicho, en catéteres venosos centrales y los niños prematuros y con nutrición parenteral. Cándida tropicales, en inmunodepresión y enfermedades neoplásticas. Cándida glaborata, principalmente en los pacientes que han tenido previo tratamiento con fluconazol o que tienen una inmunosupresión grave. Al igual que crucei, que también se ha implicado pues en enfermedades neoplásticas. En cuanto a los factores de riesgo neonatales, entonces podemos ver o clasificar como tal los neonatos de acuerdo a la edad gestacional en la que nacieron. Entonces, los niños que nacen de más de 28 semanas tienen un bajo riesgo para candidiasis invasora que va hasta el 5% de los casos. De las 26 a las 27 semanas, ese riesgo puede ser medio de 5 al 10%. De las 25 a las 26 semanas de edad, el riesgo es alto del 10 al 20%. Y los niños menores de 25 semanas tienen un riesgo muy elevado hasta más del 20%. En cuanto al peso, también se ha observado como factor de riesgo. Entonces, los niños menores de 750 gramos tienen alto riesgo, es decir, más del 10%. Y los niños que tienen peso de 750 a 999 gramos tienen un riesgo intermedio, entre el 5 y el 10%. Otros factores de riesgo que se han observado son los medicamentos antimicrobianos, entonces el tratamiento con cefalosporinas de tercera y cuarta generación y los carbapenémicos. El tratamiento con inmunomoduladores como los corticoides y los anti-H2. Y las enfermedades concomitantes, entonces enterocolitis necrotizante, enfermedades como tal gastrointestinales congénitas, o esos recién nacidos que han tenido como tal infecciones previas del torrente sanguíneo, candidiasis cutánea congénita, o también en los niños que han presentado hiperglicemia. Y otros factores de riesgo, como ya lo habíamos dicho, cualquier como tal dispositivo que rompas esas barreras naturales también puede hacer que estos recién nacidos tengan mayor riesgo como tal de candidiasis invasora. En cuanto a la fisiopatología, entonces son tres factores principales como tal que hacen que cándida pueda o colonizar intestino o pasar a torrente sanguíneo y de ahí pasar como tal a ser una infección invasora. Y lo que como tal hace que haya o no como tal la infección es pues el tipo de inmunidad, de inmunidad que tenga ese paciente. Entonces, si el paciente presenta un uso prolongado de antibióticos, pues va a haber colonización intestinal porque va a disminuir la microbiota. En caso de que ese paciente tenga una cirugía o una perforación gastrointestinal, pues entonces lo que hace cándida es que se trasloca de los sitios mucocutáneos y se va hacia el torrente sanguíneo. Y cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen inmunosupresión hiatrogénica por la terapia quimioterapéutica, por ejemplo, estos pacientes van a tener una inmunidad innata disminuida. Y la inmunidad innata es la que principalmente responde ante las infecciones por cándida. Entonces cándida pasa al torrente sanguíneo e invade otros órganos, como lo vamos a ver posteriormente en esta imagen. Como vemos aquí, cándida puede estar en el intestino, incluso en las superficies como tal de las mucosas, y la podemos encontrar hasta del 50 al 70% como tal de las personas y es normal. Puede que cándida colonice intestino, pero de ahí no puede pasar al torrente sanguíneo. Si ya pasa como tal al torrente sanguíneo es porque ha habido cualquiera de los factores de riesgo que hace que cándida progrese como tal y haga allá una como tal penetración de las infas y haya invasión y diseminación vascular. Cuando ya se da esa diseminación vascular, entonces se produce la candidemia y puede producir entonces infecciones en cualquiera, cualquier órgano, desde cavidad abdominal, hueso, cerebro, ojos, corazón, riñones, hígado y vaso y también pulmones. Entonces podemos ver desde pancreatitis, abscesos abdominales, como abscesos cerebrales, la meningoencefalitis, corioretinitis también, que es muy importante en estos pacientes y que es de mal pronóstico. Podemos ver también endocarditis, que por ejemplo en niños no es tan frecuente, es muy rara, pero hay niños que tienen predisposición también por este tipo de infecciones, entonces hay que tenerla en cuenta. Los riñones también, hay pacientes y principalmente los neonatos, que pueden presentar candidiuria, pielonefritis por cándida, la enfermedad hepatoesplénica, que se puede presentar por diseminación crónica de cándida y también puede producir abscesos focales y la enfermedad pulmonar, como la vamos a ver. Entonces, en cuanto a la meningitis y la meningoencefalitis, vemos que esta presentación es mucho más común en niños que en adultos y a menudo los niños son asintomáticos, pero los que son sintomáticos principalmente se presentan con alteración de la conciencia y ya vienen otros síntomas como fiebre, convulsiones, cefalea, rigidez de nuca y parálisis de los paredes craneales. En cuanto a la afectación ocular, la principal manifestación es la corioretinitis y la endoftalmitis, que pueden ser uni o bilateral y se pueden observar como tal en el examen oftalmológico como bolas esponjosas en la retina y que son de color como tal amarillento. Y puede haber hemorragia u opacidad vítrea también asociada. En cuanto a la candidiasis hepatoesplénica, está la verdad, la presentación clínica es muy inespecífica, puede ir desde náuseas, vómito, dolor en cuadrante superior derecho, pero pues esto lo puede producir cualquier otro tipo de infección. Y al igual que la hepatosplenomegalia o la transaminitis, entonces esto es muy inespecífico. En cuanto a la osteomielitis, generalmente candida afecta húmero, vértebras y costillas y la metáfisis como tal femoral y puede complicar como tal una artritis séptica. Dentro de los síntomas que más comúnmente en los niños se ha observado, es el dolor, la sensibilidad como tal a la palpación en el sitio afectado, el eritema, el edema y también la limitación en el movimiento y la fiebre. En cuanto a endocarditis infecciosa por candida, como les dije, es una entidad o una presentación clínica muy rara en niños, pero se ha observado principalmente en los niños que tienen neoplasias hematológicas y también en los niños que tienen una cardiopatía preexistente. Entonces, lo que vamos a ver principalmente en estos niños es que tienen fiebre y que ha aparecido también un soplo recientemente, que no se había escuchado previamente. Otros signos que se pueden observar en endocarditis como tal, pues son principalmente, o sea, se dan principalmente en los adultos, en los niños es muy raro que se presenten, pero pues los traigo para que los conozcan, para que los conozcan, que son los nódulos de Osler, las lesiones de Jannaway y las manchas de Roth, como las vemos aquí. Los nódulos de Osler y estas son las manchas de Roth, las que vemos aquí. En cuanto a la candidiasis pulmonar, esta generalmente se produce por diseminación hematógena y las manifestaciones como tal y los hallazgos radiológicos son muy específicos, pueden ir desde como tal hallazgos que se pueden observar también en adultos, como un patrón nodular miliar, también pueden presentarse como opacidades de envidre esmerilado y por ejemplo en la imagen que vemos aquí, como una especie de parches, que también la podríamos observar en una neumonía bacteriana multilobar, entonces la presentación como tal de candidiasis pulmonar es muy específica y también se puede como tal confundir con otras presentaciones, como por ejemplo de asperginos. En cuanto al diagnóstico de infección por cándida, lo primero y lo principal pues es tener al menos un hemocultivo positivo en sangre periférica o en catéter venoso central. Entonces esta sigue siendo la mejor técnica como tal para el diagnóstico y se observa una sensibilidad hasta en el 50% de los casos. Y después de que tenemos ya un hemocultivo positivo, entonces tenemos que seguir como tal solicitando hemocultivos a las 24 y 48 horas para un control de estos. Cuando decimos entonces que tenemos como tal una detección óptima para una candidemia o para una infección por cándida invasiva, se logra es después de tomar más de tres muestras de hemocultivos, al menos con una diferencia de 20 minutos. En cuanto a la identificación directa de cándida, se puede hacer también mediante PCR, mediante la muestra como tal de hemocultivos positivos y se observa una sensibilidad alta hasta del 95 al 100% de los casos y una especificidad hasta el 100% de los casos. Otras pruebas diagnósticas, está dentro de estas pues el MALTITOF, que es la espectrofotometría de masas, que lo que hace es coger una concentración de sedimento de levaduras mediante un cultivo positivo y esto pues se analiza y esto ha mostrado una alta especificidad, hace que pues el diagnóstico por cándida sea alto y pues hay también una variabilidad como tal en su rendimiento, pero como tal ha mostrado una alta especificidad. En cuanto a decir que ya la candidemia pues se eliminó, tenemos que tener varios factores. Uno, debemos de tener como tal documentar un aclaramiento micológico y cómo hacemos esto, entonces solicitando dos, al menos dos hemocultivos con una separación de 48 horas y con mejoría clínica del paciente. Ahorita hablando entonces como tal de los antifúngicos, debemos como tal recordar la clasificación de ellos. Uno, están los polienos, que son la anfotericina B y la anistatina, dentro de los que nos van a competir en esta charla pues está la anfotericina B, hay varios tipos de anfotericina B, que está la anfotericina B de oxicolato, la liposomal y la complejo lipídico principalmente. Dentro de los azoles pues tenemos los inidazoles, los triazoles y los triazoles de segunda generación, los, pues dentro de los más importantes, el boriconazol y el posaconazol. Las alinaminas, como la terminafina, los lipopéptidos, que están, en este grupo están las equinocandinas, como la caspofungina, adinulocungina y la micafungina, que también las tenemos disponibles en estos momentos en Colombia, y las piramidinas, como la flusistina, entre otros, como tal antifúngicos. Entonces, hablando un poco sobre el mecanismo de acción, es importante entender para mirar si ese medicamento tiene una acción fungicida o fungistática. Dentro de las equinocandinas, como la caspofungina, estas lo que hacen es que inhiben el 1,3-betaglucano sintasa, que esta se encuentra como tal en la pared celular de los hongos. La anfotericina B, como tal, es la que se fija al ergosterol, que si acuerdan que previamente, pues se les había comentado que la membrana celular de los hongos está, este compuesto altamente predomina en la membrana de doble lípidos. Y en cuanto a los azoles, inhiben la desmetilación de la 14-alfa y la anosterol, que lo que hace es que evita que se convierta en ergosterol, que pues es el principal compuesto de la membrana celular de los hongos. Entrando un poco entonces a hablar del tratamiento, es importante y se recomienda, pues en el consenso colombiano como tal de infectología, tanto en niños como en adultos, que se hagan pruebas de susceptibilidad antifúngica en todos los aislamientos clínicos en los que se pueda presentar una enfermedad fúngica invasiva. Porque se ha visto que esa susceptibilidad, pues está relacionada con cada especie, hay unas especies que pueden ser más sensibles o resistentes, pues dependiendo como tal del tipo de especie, y esto puede proporcionar entonces una información útil y pues la elección como tal para elegir el tratamiento antifúngico dirigido. Entonces, como vemos aquí, el patrón de susceptibilidad de cándida, de todas las especies de cándida, principalmente cándida albicans, ha mostrado ser sensible a todos los antifúngicos tropicales y parapsilosis. La parapsilosis no tiene una sensibilidad intermedia a las equinocandinas y ya otros dependen como tal, son dosis independientes o también pueden mostrar un grado de resistencia. Entonces, es la importancia como tal de realizar el test de susceptibilidad antes de iniciar como tal la terapia antifúngica. Entonces, para elegir una terapia antifúngica empírica, debemos conocer los factores de riesgo, los resultados de los biomarcadores para la enfermedad fúngica invasiva y también los cultivos microbiológicos. Y el medicamento como tal de elección para cándida son las equinocandinas. Hasta ahorita no se ha observado como tal una diferencia clínica entre ellas, entre las tres equinocandinas. Y el escoger una o la otra va a depender de, por ejemplo, las interacciones medicamentosas y de los efectos secundarios que también pueda tener el medicamento. El fluconazole intravenoso, en condición no crítica, pues que los pacientes que no hayan recibido azoles, puede ser también como tal una alternativa. Y la anfotericina B también es una alternativa en caso de disponibilidad limitada y de intolerancia o no, o a la resistencia antifúngica documentada por otros fármacos. La guía, como tal, el consenso colombiano, recomienda en dos grupos, pacientes no neutropénicos y pacientes neutropénicos. En cuanto a los pacientes no neutropénicos, se recomienda entonces retirar el cateter venoso central en caso de que los hemocultivos sean positivos y que el paciente esté clínicamente inestable. Si la candidemia persiste, pues se deben también cambiar los accesos endovasculares. Se puede considerar también la implantación de un nuevo cateter central en pacientes en los que ya los hemocultivos sean negativos y en los que ya no hayan como tal signos clínicos de infección activa, según sea necesario. En caso de que se sospeche como tal resistencia a los azoles o a las equinocandinas, se podría utilizar la fotericina beliposumana. La duración como tal recomendada es de dos semanas después, como tal, de que ya hayamos tenido como tal hemocultivos negativos y cuando ya los síntomas que nosotros atribuimos a la infección fúgica invasiva se hayan resuelto. En cuanto al esquema de reducción de la terapia, se puede considerar también después de que ya llevemos una terapia de cinco a siete días y se puede descalonar de equinocandina fluconazol, pero solo cuando el paciente esté clínicamente estable, cuando pueda recibir el medicamento por vía oral y que no haya recibido previamente tratamiento con azoles y sean sensibles a fluconazol. En cuanto a los pacientes neutropénicos, se debe sospechar entonces infección por cándida en los pacientes que presenten más de siete días de fiebre a pesar del uso como tal de antibiótico de amplio espectro. Y el medicamento que podría utilizarse en estos pacientes neutropénicos es el boriconazol, cuando los pacientes muestran como tal una neutropenia persistente, pero están clínicamente estables y que sean también sensibles a boriconazol y los hemocultivos de control sean negativos. En cuanto a la terapia, a la duración de la terapia, también se recomienda que sea por dos semanas después de que ya hayamos tenido hemocultivos de control negativo y de que el paciente ya no presente ninguna clínica como tal de infección cúmica invasiva. En cuanto a los neonatos, se debe tomar siempre hemocultivos y urocultivos en cualquier neonato que sospechemos infección cúmica. Y en los recién nacidos con hemocultivos y urocultivos positivos por cándida, siempre debemos tomar también en segunda instancia la punción lumbar y realizar un examen oftalmológico para descartar corioretinitis. Y en los recién nacidos con hemocultivos que persisten positivos, es decir, que después de 72 horas del tratamiento antifúngico empírico, el paciente persiste con esos hemocultivos positivos, entonces debemos buscar como tal que no hayan siembras en otro órgano, entonces solicitar ecocardiograma, ecografía cerebral, y TAC del tracto geniturinario, hígado y vaso. Y en recién nacidos con candidemia persistente en el séptimo día de la terapia, se deben realizar imágenes del sistema nervioso central y también óseas. En cuanto a los pacientes con candidemia o con infección por cándida invasiva, el tratamiento antifúngico que se recomienda es la anfotericina B de oxicolato. El fluconazol puede ser también una alternativa en caso de que los pacientes no hayan presentado tratamiento previo con azoles y que también sean sensibles a fluconazol. Se puede también considerar la anfotericina B de limbozomal, pero se debe entonces tener precaución como tal con los efectos adversos que puede tener el tracto urinario. En cuanto a meningitis candidiásica en recién nacidos, se recomienda ese tratamiento con anfotericina B de oxicolato. Y la anfotericina B de liposomal puede ser también una alternativa en estos pacientes. La fluoroocistina solo en combinación se puede considerar con un tratamiento antifúngico de rescate en los pacientes recién nacidos. Entonces, los recién nacidos que pesan menos de mil gramos y que se encuentran en UCI con una incidencia, en una UCI que tenga una incidencia de infecciones fúngicas más del 10%, se deben iniciar profilaxis con fluconazol. Un momentito, qué pena se descargaría. Entonces, en los pacientes recién nacidos que debemos de realizar, de hacer profilaxis, son los que pesan menos de mil gramos, que se encuentran entonces hospitalizados en UCI neonatal que tenga una incidencia de infección fúngica por cándida más del 10%. Y podemos considerar que la primera opción sería fluconazol y también podemos considerar la histatina durante seis semanas como tal profiláctica, al igual que fluconazol. En cuanto a las poblaciones especiales, debemos considerar entonces dividir la candidiasis en el órgano como tal que afecte. Las candidiasis hepatoesplénicas podemos utilizar anfotericina beliposomal o una equilocandina por dos semanas. En la meningitis candidiasis, entonces se prefiere la anfotericina beliposomal y también remover el dispositivo. Si no se puede retirar este dispositivo, entonces podemos utilizar anfotericina de oxicolato intratecal o intraventricular. Y en caso de endocarditis candidiasis en la válvula nativa, entonces podemos utilizar anfotericina beliposomal o también con el 5-floxicina o una equilocandina a altas dosis. Y también podemos hacer cirugía de reemplazo valvular o antifúngico por seis semanas posquirúrgica. En cuanto a la sepsis abdominal, la primera opción es la equilocandina. Y debemos realizar un desescalonamiento terapéutico más o menos de 5 a 7 días de pasar de equilocandina a fluconazole. En cuanto a los pacientes que tienen diálisis peritoneal o tienen peritonitis secundaria, siempre debemos preferir retirar el catéter y dar al menos un antifúngico por dos semanas. Y en cuanto a la candidulia asintomática, debemos iniciar de elección, sería principalmente en los recién nacidos el fluconazole por dos semanas. La profilaxis. Entonces, en el consenso colombiano como tal, recomiendan no iniciar profilaxis a todos los pacientes que estén en UCI ni a todos los pacientes que tienen VIH o que tienen falla renal. Recomiendan sí, como tal, la profilaxis, principalmente en los pacientes que tienen trasplantes de órgano sólido, como el de páncreas, que se utiliza entonces y se recomienda el fluconazole durante una semana. Y en el trasplante de hígado se recomienda al menos tres meses después del trasplante de hígado. En cuanto a los pacientes que han tenido una cirugía intraabdominal y que tienen un alto riesgo de infección por cándida, entonces también debemos considerar en qué lado está el paciente. Si el paciente está ya en una UCI que tenga una incidencia más del 10% para infección por cándida, entonces debemos utilizar esto para, como tal, decidir o no darle profilaxis. Esto, pues, asociado con marcadores, como tal, para infección por cándida o decidir, pues, si como tal requiere o tratamiento o profilaxis para esta infección. Ahorita sí vamos a hablar de aspergilosis invasora. Esta es una enfermedad como tal que puede aparecer después de la inhalación de las esporas y el puerto de entrada principal son los pulmones y también la diseminación hematógena. Afecta a cualquier órgano entre hígado, corazón o cerebro y se considera una infección oportunista, principalmente se ha observado en los pacientes que tienen neoplasias malignas o también que tienen trasplantes de órganos sólidos. Puede ser y puede afectar principalmente a los pacientes que están inmunodeprimidos, aunque se ha observado también que puede ocasionar infecciones en los pacientes que no tienen como tal estos factores de riego. Y las infecciones por aspergilosis invasora tienen una tasa de mortalidad que puede ir hasta el 65% de los casos. En cuanto a las estancias hospitalarias pediátricas, se estimaron una incidencia anual de 0.4% en 2.000 niños. Y la especie más frecuentemente asociada es aspergilos cumigatus como tal y seguido de aspergilos flavus, niger y terreus. Y los factores de riesgo como tal en niños, la verdad no han sido muy bien estudiados, pero sí se sabe que principalmente son los pacientes inmunosuprimidos que han tenido antecedentes de trasplantes de células hematopoyéticas, antecedentes de VIH, enfermedades granulomatosas crónicas, los pacientes que tienen neutrofenias persistentes y los pacientes que tienen terapia con corticoides a altas dosis, en periodos prolongados, también se ha observado como tal ese riesgo. Como tal esos factores de riesgo se han observado o se han estudiado más en los adultos. Y por ejemplo, en esta tabla que traje aquí, está como tal, es la estratificación del riesgo en los pacientes adultos, que va desde una incidencia con riesgo bajo y como tal de aspergilosis invasora, menos del 2%, del 2 al 5% y más del 5%. Y como vemos en esta tabla, los que más alto riesgo tienen como tal de aspergilosis invasora son los pacientes con leucemia mieloide aguda, con trasplante alogénico, con trasplante pulmonar y aplasia medular. En cuanto a la presentación clínica, los sitios primarios entonces que afectan como tal aspergilosis son los pulmones y los senos paranasales. Y solo se puede ver más o menos signos y síntomas hasta en la mitad de los pacientes pediátricos. Esos síntomas también son inespecíficos, pueden ser tos, dolor torácico, que puede ser pleurítico o no, también dificultad respiratoria. Y dentro de los signos que más se han encontrado en niños son la taquinea y el requerimiento de oxígeno, principalmente también en neonatos. En cuanto a la rinocinusitis que produce aspergilos, también se puede observar fiebre, rinorrea, congestión, dolor y entumecimiento facial y cefalea. Después como tal de la enfermedad pulmonar y también la sinusal, aspergilos afecta cerebro. Y se ha visto en pacientes pediátricos hasta en el 15% de los casos. También se ha visto que los pacientes pediátricos no siempre presentan síntomas, solo se ven hasta en la mitad de los pacientes y pueden tener también una presentación clínica variable. Puede ir desde abscesos cerebrales, meningoencefalitis o vasculitis. Y estos también pueden ser hallazgos como tal radiológicos que podemos observar. Dentro de los síntomas más comunes en niños, son principalmente la alteración de la conciencia y la afectación como tal de los pares craneales. El compromiso cutáneo también se ha observado principalmente más en niños que en adultos y la lesión generalmente no es típica, pero presenta unas características que nos pueden hacer sospechar de la infección por aspergilos. Como vemos aquí en esta imagen, generalmente puede haber una úlcera con un centro necrótico y que puede tener o no eritema circulante y puede tener también celulitis asociada. En cuanto al compromiso cardíaco, este generalmente se observa en pacientes que son neutropénicos y puede ir desde derrame pericárdico, trombos o endocarditis. En cuanto a otra presentación clínica de la aspergilosis que se ha observado, está la broncopulmonar alérgica, el aspergiloma y la aspergilosis invasiva crónica. Esta como tal es una reacción de hipersensibilidad que produce aspergirus y generalmente es una complicación que presenta a los niños con asma y con fibrosis quística. Estos pacientes generalmente presentan unos niveles altos de inmunoglobulina en total y también niveles aumentados de anticuerpos con trigonoglobulina específicos para, por ejemplo, aspergilos fumigados. Hay también unos criterios diagnósticos de aspergilosis invasora que estos también se han utilizado principalmente en adultos. Están los factores como tal del huésped, factores clínicos y factores micológicos. Y de acuerdo a esos factores como tal, determino si hay una infección por aspergilos posible, probable o probada. Es posible cuando hay factores del hospedero y factores clínicos. Es probable cuando tengo al menos un factor del hospedero, uno criterio clínico y un criterio micológico. Y la probamos cuando tenemos la localización de aspergilos en cultivos de cavidad estéril o sangre o en estudios histopatológicos que demuestren también una infección invasiva fúngica. Y también podemos tener en cuenta los criterios para aspergilosis broncopulmonar, principalmente el que el niño tenga antecedentes de asma, que las pruebas como tal de reactividad aspergilos sean positivas, que hayan concentraciones séricas elevadas, al menos más de 417 unidades por microlitro, cuando hay eosinofilia más de 500, cuando tenemos también infiltrados pulmonares o radiográficos en tórax, en radiografía de tórax o en tomografía de tórax, y cuando tenemos bronquiectasias y la elevación específica de inmunoglobulina E o inmunoglobulina G frente a aspergilos fumigatos. Estos son también criterios que nos hacen pensar como tal en que ese paciente esté cursando con una aspergilosis broncopulmonar alérgica. En cuanto al diagnóstico imaginológico, se han determinado unas lesiones que son características de aspergilos, aunque, por ejemplo, en niños no se han visto tanto como en los adultos. Se dice que el examen imaginológico con mayor sensibilidad es el TACAR, porque en este podemos ver bronquiectasias, podemos ver el engrosamiento bronquial y las consolidaciones parenquimatosas que puede producir, y también podemos ver el aspergiloma, que es como una masa redonda que también puede verse como con un borde de aire, como lo vemos en esta imagen, este borde de aire, o imagen en media luna, que es como una de las lesiones características que se ha observado en aspergilosis, y entonces podemos ver desde manifestaciones tempranas hasta como tal cuando ya esté el aspergiloma como tal desarrollado. Entonces, lo primero que generalmente produce el aspergilus son las consolidaciones en los lóbulos superiores, posteriormente va a producir cavitación, y luego ya como tal la formación del aspergiloma cuando produce un engrosamiento pleural. Entonces, como les había dicho, en niños casi no se ha visto estos signos, está el signo de media luna, que se ha visto en el 2.2% de los niños, el signo del halo, como lo vemos aquí, que es un halo que se hace, también se ha visto solo en el 11%, y la cavitación, que la vemos aquí, 14 días después, también se ha visto hasta en el 24.5%, entonces no es tan frecuente ver este tipo de signos en los niños, a diferencia de los adultos. Otros métodos diagnósticos, están la biopsia de tejido, que es como el gol estándar para observar las IFAS, como tal, aceptadas con ramificación aguda en el examen histológico, y pues, sí se ha observado que es el estándar de oro, pero hay mucho riesgo, principalmente en los pacientes que tienen antecedentes de neoplasias hematológicas, por riesgos de sangrado o de infección, entonces se utilizan también otros métodos diagnósticos, por ejemplo, la detección del antígeno galactomanano, este pues es un componente de la pared celular de aspergillus, y da un resultado positivo o negativo, no da resultados cuantitativos, pero la sensibilidad es muy variable, puede ir desde el 44% hasta el 90%, porque pues puede producir falsos positivos, entonces, por ejemplo, hongos, como histoplasma, medicamentos como la piperacilina, pueden producir falsos positivos. Entonces, el uso pues de pruebas de inmunoensayo, en la serie de cribado, de esos pacientes de alto riesgo, pues se utiliza principalmente, pero en los pacientes que no han recibido esa profilaxis antimovo, y en los pacientes en los que estamos sospechando que tengan como tal esa infección fúngica y que estén sintomáticos. Generalmente, se ha visto que hay mayor sensibilidad cuando hacemos o cuando realizamos la detección del antígeno galactomanano en el lavado broncoalpeolar a diferencia de serie. Bien, 1,3 beta de glucano, que también es un componente como tal de la membrana celular, también puede dar falsos positivos porque puede presentarse tanto en cándidas, pergilos, fusarium y neumocistes. Entonces, no es específico como tal y puede medirse también el lavado alveolar, pero como tal, la experiencia es menos que con el galactomanano. El panfungal o PCR que es la reacción en cadena de polimerasa o PCR anidada multiplex, pues esta permite como tal la detección rápida de las especies de hongos y ha mostrado una muy buena especificidad y es un método diagnóstico prometedor para un diagnóstico temprano y rápido. Se ha observado que la sensibilidad es de aproximadamente 75% y con una especificidad del 92%. Y los valores predictivos positivos y negativos van desde el 84% como valor predictivo positivo y valor predictivo negativo del 87%. En cuanto al tratamiento de elección es el boriconazol como tal porque pues ha mostrado una superioridad con respecto a la amfotericina B de oxicolato que puede producir sí efectos adversos que pueden ir desde alteración de las enzimas hepáticas y también toxicidad gastrointestinal. En cuanto pues a los pacientes pediátricos como tal no hay una dosis estandarizada pero sí se sabe que se debe recomendar una dosis de mantenimiento de 7 miligramos por kilo dos veces al día. Y la duración del tratamiento puede ir de dos a cuatro semanas. Y se puede o no también asociar a casco cungina si presenta, si tenemos aspergilosis pulmonar o también el sistema nervioso central. Si solo tenemos como tal una infección sinusal podemos utilizar simplemente boriconazol. En cuanto a la mucormicosis esta pues es producida por los hongos del género de mucor que son risopus, mucor y lipteria. Los factores de riesgo que se han observado principalmente para la infección por estos hongos son diabetes, la malignidad, los pacientes que han sido sometidos a quimioterapia y que han tenido también inmunoterapia contra el cáncer, contra trasplantes de órganos sólidos y también trasplantes de células madre hematopoyéticas. La mortalidad que se ha observado con la infección por estos hongos ha sido hasta el 80%, pero esta se ha reportado principalmente en adultos y se ha visto también que hay un peor pronóstico cuando los pacientes presentan neoplasias hematológicas y los pacientes que han tenido receptores de trasplantes de células hematopoyéticas y en aquellos que han tenido también quemaduras extensas. En cuanto a la enfermedad diseminada que principalmente afecta el sistema nervioso central se ha observado una tasa de mortalidad mucho más alta. Pero vuelvo y lo repito, pues esto se ha observado principalmente en adultos, en niños pues como tal. No se ha visto una, como tal, no se ha llegado a una tasa de mortalidad como tal específica. En cuanto a las manifestaciones clínicas podemos ver en pacientes inmunodeprimidos principalmente pues el factor de riesgo para la infección es que inhalen las esporangiosporas y que cause la infección pulmonar. Ya pues teniendo como tal una mucormicosis pulmonar, esta pues se desarrolla en pacientes que generalmente presentan neutropenia profunda y también en aquellos que tienen una enfermedad de injerto contra huésped. Los pacientes diabéticos generalmente presentan son infecciones rinorbitarias y en la mayoría pues se observa infección, en la mayoría de las infecciones por estos hongos se observa fiebre prolongada y algunos también pueden ser asintomáticos. Los síntomas son muy inespecíficos. Entonces como podemos ver las lesiones suelen ser muy evidentes desde escaras negras que son las lesiones típicas y que pueden afectar como tal todo lo que son hermoides, todos los huesos paranasales. En cuanto a las manifestaciones pulmonares podemos presentar consolidación, cavitaciones, abscesos, nódulos y masas y pueden ser unifocales y afectar también el lóbulo superior como también lo puede afectar aspergillus o también lo puede afectar candia. Entonces también son manifestaciones inespecíficas. Lo que sí se ha visto es que ellos pueden presentar el signo del halo inverso que a diferencia de aspergillosis en la mucormicosis pulmonar es el signo del halo inverso es este paciente presenta el signo de media luna pero en forma de consolidación. Se asocia entonces también en estos pacientes cuando encontramos más nódulos pulmonares, más de 10 y cuando hay una mayor frecuencia de sinusitis y de derrames pleurales. En cuanto a las manifestaciones inorbitarias podemos presentar opacidad en los senos paranasales, erosiones óseas y también obliteración en los planos profundos y estas son características como tal que podemos observar en las imágenes tanto en resonancia como en el tag. La erosión ósea como tal no es un marcador sensible de sinusitis como tal ni tampoco indica la extensión al sistema nervioso central y debido pues a que el drenaje venoso de los senos esmonitales se extiende a los senos cavernosos estos pacientes también tienen un riesgo de realizar trombosis del seno cavernoso. En cuanto al diagnóstico entonces principalmente va a ser imagenológico con el signo del halo inverso y en la angiografía pulmonar también podemos ver oclusión de los vasos. En cuanto a los pacientes diabéticos podemos estos pacientes pueden presentar síntomas como dolor facial sinusitis proctosis oftalmoplejía y amaurosis de reciente aparición y también si sospechamos esto en estos pacientes lo primero que debemos de realizar son imágenes tomográficas para mirar bien el compromiso como tal sin ocular. En cuanto a otros métodos diagnósticos está el de la microscopía directa con fluorescencia en el que observamos las hifas no pigmentadas en secciones que generalmente podemos ver tabicación o no tabicación por ejemplo risopus tiene hifas no tabicadas entonces pueden o no estar presentes esas hifas tabicadas y en cuanto a los métodos de base molecular para la detección directa tenemos los métodos moleculares en material clínico como en secciones de parafina y pues este se prefiere el material como tal fresco incluido la parafina para como tal para que no dañe esa formalina en el ADN y la detección del ADN en suero es también muy prometedora pero hasta ahorita pues falta de estandarización principalmente pues en cuanto a la mucormiposis en cuanto al tratamiento los medicamentos no hay como tal uno en específico que se prefiera más que otro pero si se debe tener en cuenta principalmente la afectación del órgano como tal que se vea implicado por ejemplo si el paciente tiene compromiso del sistema nervioso central se va a preferir anfotericina beliposomal al igual que si ha tenido un antecedente de trasplante de órgano sólido entonces podemos preferir anfotericina beliposomal o complejo lipídico si este paciente ha tenido como tal compromiso renal entonces no vamos a elegir una anfotericina sino que vamos a elegir los azoles como el quizabuconazol o el posaconazol y esto pues va a depender también como tal si el paciente pues presenta una enfermedad extendida una amicormicosis extendida o más localizada como una infección sino paciente también podemos vigilar la respuesta del tratamiento por medio de imágenes entonces podemos ver la evolución por medio de TAC o resonancia magnética a la semana si hay una respuesta parcial o está estable como tal el paciente no ha empeorado podemos continuar el mismo tratamiento con isabuconazol o con posaconazol si la enfermedad progresa entonces podemos incluir también pues el tratamiento junto con anfotericina beliposomal más un azol y si hay riesgo de toxicidad entonces preferir anfotericina beliposomal o anfotericina B de complejo líquido el tratamiento también va a variar mucho en estos pacientes dependiendo de si estos pacientes del compromiso que tengan y si han tenido infección previa o no por otros microorganismos dentro de los hongos otros hongos invasores tenemos unos que no no se han visto tan frecuentemente implicados pero que cada vez como tal han aumentado en incidencia está el fusarium que causa fusariosis este como tal se ha observado en pacientes inmunocompetentes que tienen infecciones diseminadas también o en inmunodeprimidos se encuentran en el suelo y en el aire y dentro del género de fusarium tenemos el fusarium solani que es la causa principal hasta en el 50% se ha visto de los casos de fusariosis como tal y está el oxispurium que causa hasta el 26% hasta el 20% de los casos graves dentro de las vías de inhalación de estos de estos hongos tenemos que al inhalar como tal las micro los microconidios entonces vamos a producir como tal la infección y principalmente si hay como tal una transmisión por vía directa o por lesión traumática también puede afectar piel tejidos blandos pulmones senos paranasales y en los hemocultivos podemos ver que son positivos hasta en el 70% de los casos dentro de las lesiones cutáneas papulares o nodulares eritematosas que pueden presentar estos pacientes al igual que la la formicosis podemos ver que esos pacientes tienen esas lesiones y son la característica como tal de la infección por fusariosis la cesedosporiosis que es producida por sedosporio son hongos saprofíticos ubicos que se encuentran también en áreas templadas y pueden iniciar distintas enfermedades desde misetoma hasta S2 poriasis esta infección por estos hongos se puede ver tanto en inmunocompetentes como también en inmunodeprimidos y los pacientes presentan principalmente infecciones pulmonares cutáneas y cerebrales y la infección también puede afectar los senos paranasales o los huesos el tratamiento como tal de estos hongos de fusariosis de lomentosporiosis y de sedosporiosis de primera línea están los azoles como el boriconazol y como una alternativa podemos considerar la fotericina beliposomal o de complejo lipídico y de segunda línea podemos también utilizar medicamentos como el isabuconazol este es como tal estas tablitas las traje como un resumen para mirar el espectro como tal en general del uso de antifúngicos entonces vemos que para aspergillus generalmente podemos utilizar todos estos antifúngicos pero pues el como tal el de elección es el boriconazol para cándida también podemos utilizar todos los antifúngicos y ya para los otros hongos como por ejemplo el fusarium y de cedosporium generalmente pues el de elección es el boriconazol y no se utilizan pues no tiene como tal un espectro más amplio a diferencia pues de los otros hongos acá también están las dosis pediátricas de la anfotericina B y las indicaciones entonces en la anfotericina B las indicaciones como tal vamos a tener candidiasis diseminada o neonatal la candidiasis de enfermedad del sistema nervioso central las candidiasis invasivas las pergilosis y las infecciones también por otros hongos el fluconazol el intraconazol y el boriconazol entonces acá también tenemos las indicaciones y las dosis y de las de la caspofungina micafungina y andiladuf anidalunfungina anidalunfungina estos generalmente las equinocandinas se prefieren entonces en los pacientes con candidemia que presentan o no neutropenia y pues es la terapia empírica como tal de elección principalmente caspofungina a una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado día y en neonatos de 25 miligramos por metro cuadrado día y en menores de tres meses muchas gracias Mónica excelente presentación muy 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 buena la presentación demasiado completa si te felicito las infecciones fúgicas invasivas es un tema bastante bastante complejo en los pacientes oncológicos en los pacientes inmunosuprimidos en el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos cuando uno está pensando en infección fúgica invasora con los hongos primero uno tiene que disparar y luego preguntar qué hongo fue sí porque la mortalidad es bastante elevada sí y dependiendo de la estructura micótica o el hongo que lo afecta puede tener una mortalidad que puede abarcar por encima del 80 al 90% entonces con hongos es mejor siempre ser bien precavidos unos errores bastante frecuentes que se observa en la práctica pediátrica diaria sí pacientes pediátricos totalmente normales le piden coproscópico y entonces observan levaduras entonces clinean distatina sí error número uno si es un paciente inmunocompetente ya lo que nos dijo Mónica el 30% de nuestro tracto gastrointestinal está colonizado por candida álvica eso es normal que pueda salir en el coproscópico levaduras dos tres cruces entonces eso no requiere tratamiento y mucho menos con distatina que distatina solamente se va a observar se va a absorber entre el 20 al 25% y el resto se elimina y no hace absolutamente nada entonces ese es un error bastante frecuente que se ve en la práctica diaria para que no nosotros no comentamos esos errores el uso de la biología molecular y la espectrofotometría es lo que está marcando la parada hoy en día y eso ha ayudado mucho a la sobrevida de los pacientes ese panfungal es maravillosísimo maravillosísimo es estamos ahorita que se abra la unidad de hematooncología en el club noel entonces estamos con el doctor Luis Fernando Mejía ahí con el laboratorio trabajando para que podamos implementar también este panfungal no muy bien Mónica no sé si los colegas presentes tengan algún tipo de de duda pregunta algún aporte todos bienvenidos muchas gracias Mónica gracias 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 Gracias.